Dicen que es un arte destructivo que está acabando con los ecosistemas marinos vulnerables, incluidos los corales. La realidad es que el arte de arrastre se realiza en fondos de fango, de arena, de limo, de forma repetitiva durante años y años y años. Es un arte tradicional y que captura especies que son muy importantes para nosotros. La pesca de arrastre ya tiene una actividad y un impacto bastante minimizado en cuanto a lo que produce. Lo que estamos haciendo como flota, ya no de ahora, sino de hace muchos años, es que se ha habido un gran avance tecnológico en los aparejos, sobre todo en el área del peso, del impacto con el fondo, y ahora lo que este está habiendo es la conjugación con nuevos desarrollos tecnológicos, como medir mejor la huella y aportación más datos. La pesca de arrastre es el pulmón del sector pesquero. En una pesca de bajura, en la lonja andaluza, si la actividad de arrastre no existiera, el tejido socioeconómico de toda la pesca también desaparecería. El carácter de la pesca multiespecífica de las marcas de arrastre es lo que mantiene el sistema comercializador en toda la lonja andaluza. Hay muchas formas de hacerlo, pero nosotros estamos enfocados en la reducción de la huella energética y esto se hace, en concreto con la pesca de arrastre, se hace reduciendo la resistencia del aparejo. Aparte, con los sistemas nuevos que tenemos de puertas voladoras, lo que hacemos es reducir también el impacto sobre el fondo, con lo cual matamos dos pájaros de un tiro en este sentido.